hola que tal bienvenidos de nuevo a world wars y hoy vamos a continuar con el juego a ver que nos depara a ver si podemos continuar a ver si nos morimos y todas esas cosas recuerden suscriban se denle like de sus comentarios ahí abajo y pues vamos a ver qué sigue 2 qué silencio con las esas con esas las silenciosas ok ahí se ponga loco el metro cállense cállense nos van a escuchar de jimitar ahí no con cuidado y como entraron aquí los zombies a ver que va a haber un buen estoy seguro no se muevan no se muevan para que los pueda matar jajaja perdón perdón tenía por qué atravesarse muertos ok todos todos que esa es la puerta no supongo no puedo abrir aquí ok no los muertos camino libre espérense por aquí pongo me va a agarrar sabía lo sabía lo escuché y sabía que me va a agarrar que vengan parece que está libre veo alguien allá supongo bueno un zombie por supuesto no que aquí hay algo la agarramos pues claro ok hay una luz que hará esa luz supongo que no hace nada no solo es luz ok tenemos que ir para allá vamos a ver si podemos eliminar esos primero por si acaso ok que agarró balas deja agarró todo prepara las defensas porque no nos matas inútil ahí viene 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 que yo lo maté o fue el mismo no el que dijo hay otro hay otro hay otro ok yo voy a agarrar esta entonces pero ah allá están unas defensas vamos a ver si puedo a dónde qué es aquí la pondré aquí ok aquí la vamos a poner no habrá otro por acá no se ve ok ya va a empezar ya va a empezar por dónde van a llegar ok por ahí o por dónde espero que me hace que vienen por acá por un lado oh están escalando dónde vienen ok ok ahora sí cúbreme del lado dónde 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 no lo veo ah ya lo vi acabado cúbreme ya estoy viendo que están subiendo ahora para dónde para dónde dónde está dónde está no lo escucho digo lo escucho pero no lo veo aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está dónde 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 por allá no lo veo tengo que subir acá también oh no 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 están ok rápido ¿Ya? Ok, vamos, 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 corre, 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 corre ¿Dónde está? No tengo balas, no tengo balas Vénganse, vénganse ya Vamos rápido, apúrense Rápido Necesito más balas ¿Ya entra? Ahora sí, ¿cómo va a entrar aquí? Perfecto Satisfactorio, se le van a acabar las balas Ok, mientras tanto Ah, ¿no? Ok ¿A dónde tengo que ir para acá? Cámaras Ok, la silenciosa, acuérdate Ese agujero no me agrada Va a salir algo de ahí de seguro Oh, aquí es lo del gas Siguen disparando, pero me van a disparar a mí Las torres esas, las torretas Luego Para allá abajo, ok Están muertos Ahí está una torreta La capturé ya Ok Ok Bueno, ya, por fin Ok Luego ¿Qué saco ya? Lo agarramos No pasa nada Supongo que tenemos que bajar ¿O qué? Ok 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 Ok, aquí hay No sé si nos va a servir, pero Ahí hay aceite que podemos usar para quemarlos Ok, vamos a ver Ok, hay algo No, vamos a ver Supongo que vamos a tener que bajar por ahí Por favor, me lucky El lift es nuestro único camino adelante Calma Oh, creo que vienen Bueno, no quería hacer eso, pero va a servir Ok, vamos a hacer esto ¿Va a venir aquí o va a ir para dónde? ¿Dónde está el elevador? ¿Dónde está el elevador? ¿Aquí? No, ya no sé para dónde disparar Salen por todos lados Oh, ahí hay balas Ahí viene uno Párale Por aquí, ok Vamos Pon un set ¿Me dices ya que salió? Ah, no, no puedo dar Ok ¿Quién está aquí? Oh, ok ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? A brincar Me va a brincar El clip ¿De dónde salieron esos? Quítate Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Ok Espárale Ahí viene Que hay otro Uh, otra, otra Hay otra Torreta aquí ¿Cómo no va a hacer? Tengo que llegar ahí Quítate No te atrevese Vamos a hacer de eso Ok Trucha, trucha, trucha Voy, voy, voy Ok 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 Esta vez no me agarró Ok Es un túnel Es un túnel eso Para abajo Pero parece que vamos Para arriba Ok Y esta gente ¿Qué hacía aquí? En un búnker Oh, a lo mejor Se vinieron a refugiar Cuando empezó toda la cosa ¿Cómo se vinieron a refugiar ¿Cómo se vinieron a refugiar De nato? No 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 Officiadamente Estamos produciendo Festecides Sigo escuchando ¿Para dónde tenemos que ir? Para ahí arriba Ok De momento Esto es un laberinto Sigo escuchando Muchos Aquí van a estar Está muerto Oh, ahí están Se va a romper Se va a romper Sí Ya es lo que dije ¿Cerraron? Ok Ok Ahí voy Oh Le van a echar el gas Se metieron por allá Ahí vienen por la puerta Ah, pero tienen el gas Están muriendo Ok Muy bien Ok Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ok No Vamos a quedarnos Con la que estamos Ok Tenemos que ir ¿Para dónde? Para allá abajo Ok ¿Qué se murió Después de muerta? Ah El C-Secret Creeper ¿Están aquí? Ok ¿Listos? Ok Aquí se va a poner bueno Aquí están balas Y todo Así que ¿Qué traigo yo? Traigo lo mismo, ¿no? O parecida Ok Ok ¿Qué más? Ok ¿Cuál es el orden? ¿Me vas a decir? Ok Apúrate de decirme Porque no sé No me ha dicho nada La A La A La A La B La B Esta es la A Creeper Mátenlo Ok Ya está la A Ya está la A Ya está la A ¿Cuál sigue? La A Ya está la A ¿Cuál sigue? ¡Oh, oh, oh, oh! C1 H Demonios ¿Cómo voy a encontrar la C? Ahí está Cúbreme bien Cúbreme bien Cúbreme bien Sí, bueno Ya la encontré Le dije que me cubrieran Inútiles Wow, 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 wow ¿No me ha dicho cuál más? Son muchos K2 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 K, 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 K ¿Dónde está la K? E H K Oh, 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 oh ¿Puedo ir por acá? ¡Balas, balas, balas, balas! ¿Cuál? 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 ¿No podría repetir? Por favor ¡Ah! No sé cuál sigue Ah, la H, la H ¿Dónde está la H? Por aquí la vi Por aquí la vi, por aquí la vi Por aquí la vi La H, la H, la H Ah, ya está Ahí voy Listo ¿Cuántos faltan? Faltan dos Falta la E Y falta la B No Sí, la B Ok No tengo granada Granada, granada Va, la tiene una vez ¿C2? ¿Otra vez? No, no, no No había ido al C1 Había ido, ¿no? ¿Cuál es el C2? C2 Mátenlo, mátenlo, mátenlo La C, 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 C Ahí está el C2 Ok Están del otro lado Ok Ah, me tienen que cubrir Me tienen que cubrir Uh, ay, ay ¿Dónde lo puedo poner? Uh, vamos a agarrar esta Uh Qué bueno porque Estaba muy lejos Ah, ya, vamos a poner esta Aca Screamer, ¿dónde está? ¿Lo mataron? ¿Dónde está la B? Dijimos que estaba por aquí Y ya está ¿Cuál sigue? Ya está ¿Fue todo? ¿Fue todo? Ok Se van para arriba Ok ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Y nosotros dónde nos vamos a quedar? ¿Ahí abajo? Bien, pues Aquí lo vamos a parar Vamos a continuar en el próximo video Recuerden suscribirse Denle like o dislike Si no les gustó Dejen sus comentarios Díganme qué les pareció Y pues yo los veo En el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!